Bueno, también con la propuesta que año a año hacemos para que los chicos tengan una actividad diferente, disfrutando de las vacaciones de este receso de invierno, vamos a tener en la Estación Más y en el Museo de la Ciudad y en el Bracito Fuerte distintas actividades. Vamos a comenzar el día martes 14 a las 15 horas en Estación Más con títeres gigantes, la rumba de los animales, un grupo que viene del sur de nuestro país, que ya ha hecho también bastante recorridos y bueno, un espectáculo, que cuando hacemos o seleccionamos o buscamos este tipo de actividades, lo tomamos para los niños y para la familia. A las 15 horas, por supuesto, hay la entrada libre y gratuita para todos y la duración es de aproximadamente una hora. El miércoles siguiente en el museo, la primera fecha de museo de películas, donde también a partir de las 14, 30 horas, los chicos van a poder disfrutar, bueno, entonces ya me dio un clásico que veníamos realizando en las vacaciones de invierno. El día jueves de la misma semana, de la primera semana de vacaciones, nuevamente en la Estación Más a las 15 horas, donde el mismo grupo artístico, Viruta y Sudor, van a estar presentando un musical, Canciones del Corazón, Canciones para los Animales, donde interpretan un poquito entre canciones, teatro, una musicalización, una cosa también muy linda para interactuar con los niños y con los grandes. La semana siguiente, la segunda semana, el martes y miércoles a las 14, 30 horas, vamos a tener en el museo también museos de película. Y el día jueves, perdón, el día viernes, vamos a estar en el bracito fuerte, a la mañana a las 10 y a las 16.45, con Arte para Niños, donde Gisela Cortés, en este taller de arte que está dictando en el museo, va a salir al espacio libre para todos aquellos, sepan o no sepan del tema, puedan disfrutar. Sería el último viernes de las vacaciones de invierno como para cerrar esta programación. Así es, el último viernes, teniendo en cuenta que también hemos coordinado las fechas y los horarios con la Biblioteca Popular Sarmiento, que también tiene actividades para los niños de la ciudad. Una programación bastante variada para todos los gustos. Bastante variada y en el horario de la tarde, y como para ofrecerle a los chicos hacer un corte en el día y que se encuentren con ellos, que se encuentren a partir de la música, de las películas, del arte, que se encuentren con sus amigos.